Como el amor que yo te di Esta canción la escribo hoy A desearte lo mejor Ay Dios mío, con esta música de Fula Love y Papá romántica que tanto nos gusta Pero sí, entregados a la alegría, al amor, a la felicidad Pues mi Venezuela, le damos la bienvenida al solidario de la televisión venezolana Qué gustazo estar nuevamente con todos ustedes hoy en pleno Medio Centro Ombligo La mitad de la semana Pues bueno, con este gusto, con esta alegría que nos caracteriza a este equipo Para estar cada día siendo la voz de usted Para que usted participe con nosotros, para que usted pueda ser escuchado Porque esta es la ventana Y es importante que usted, pues bueno, pueda conectarse con nosotras A través de nuestras cuentas y redes sociales Por ahí escuchamos un tema de nuestro querido amigo Luis Enrique Pues bueno, para que usted disfrute, para que se conecte con el amor Porque eso es tanto lo que necesitamos nosotros los venezolanos Que necesitamos la humanidad en estos momentos En los que hay muchas cosas que nos están pasando Y sabemos que es complicado Por ello, recordarles redes sociales Para antes de comenzar con mi reflexión Arroba solidario piso gb Arroba el solidario gb En el Instagram también me pueden encontrar como Arroba Genesis Rivas Oficial Y nuestro número telefónico de WhatsApp y de mensajería de texto 0412-377-3910 Hay muchas veces que nos preocupamos tanto por esas cosas Esas cosas que piensan las personas de nosotros Sí, es verdad, a veces es importante Y sobre todo si tenemos padres Si tenemos alguien que es un modelo a seguir Y nos cuesta de pronto fallarles Eso es importante Simplemente si lo vas a hacer mejor Pero cuando las personas te juzgan Lo respeto Cuando las personas te tratan de una u otra manera También hay que respetarlo y entenderlo Y agradecerlo Porque muchas veces nos permite aprender y mejorar Sin embargo, recuerda que cada palabra Que las personas te puedan dar De algún momento a otro Puede ser todo eso que lleve en su mente y en su corazón Y hay muchas veces que nos preocupamos tanto Y es que nos señalan y nos señalan Y nos dan palo por las piernas Palo por las costillas Y palo por la espalda Pero lo más importante de todo es conocer Cómo está el interior de esa persona Cómo realmente Qué es lo que realmente proyecta Es importante eso Recuerden como siempre he dicho Y creo que es un lema de vida No es lo que se dice No es el mensaje Sino la forma de expresar el mensaje Entonces, simplemente sea usted Bendiga y agradezca cada día de la vida A todo y cada uno de esos espejos Y esos maestros que nos aparecen en la vida Porque es que esos espejos son esas personas Que quizás, a pesar de que no nos guste Lo que están haciendo En algún área de mi vida Yo puedo estar así Y por eso me lo están poniendo en el camino Entonces, con esta reflexión Pues nosotros le damos la bienvenida A todos ustedes A este solidario de la televisión venezolana El día de hoy Así que bueno, recordarles Que hoy estamos también Seguimos en este mes de aniversario Con muchas sorpresas El día de hoy Ya vamos a mencionar Quienes son las personas Que van a obtener los obsequios Al finalizar Pues bueno, de nuestra Todo lo que va a ser la emisión Así que estén muy atentos De verdad que estamos muy agradecidos Por toda la receptividad Por todo el cariño Por todos esos mensajes bonitos Y sobre todo ¿Sabes lo que me llama mucho la atención? A nivel personalidad Nosotros como equipo A los muchachos de producción Nos hemos puesto a conversar Y es ese concepto tan bonito De ese trabajo que se ha venido haciendo A lo largo de dos años Con nuestro querido Juancho Con los muchachos Y además pues bueno Yo que me he incluido a esta familia Durante estas últimas semanas Es el concepto que tienen Del solidario de la televisión venezolana Y es que leer cada mensaje Cada mensaje Y ver cuál es esa sensación Ese cariño y ese empeño Que le pueden poner Más allá de que exista un obsequio Las personas Ese concepto Yo creo que es algo Que nos llena Y nos permite levantarnos cada día Con esa emoción Y con esa alegría De seguir trabajando Con ustedes Y para ustedes Saber que estamos haciendo El trabajo bien Y de su mano Que es lo más importante Entonces Que cuentan con esta manito Pero es que tenemos más sorpresas Así que tienen que estar Super pendientes A través de las redes sociales Arroba Solidario Piso No me confundí Pero también A través del twitter Y nuestro número telefónico Si todavía tiene dudas Pues bueno Puede participar con nosotros Incluso No se preocupe Que viene más Y otra de las cosas Es que por ahí Nos escribieron A través del whatsapp Que mire Yo quiero participar Para agarrarme ese obsequio Bueno no se preocupe Usted también puede seguir escribiendo Pero es directamente Por el instagram Que estamos haciendo Esta dinámica Ok Entonces Arroba Solidario Piso Para que estéis conectados Con nosotros Ahora cambiando un poco el tema Vamos a entrar en materia Exactamente Gracias Por ese sonido Vamos a entrar en materia Y sobre todo En nuestro notis solidario Y es que algo que También nos acongoja A pesar del coronavirus Y a pesar de muchas otras cosas Es la inflación En nuestro país Y resulta Que en nuestro portal web Tenemos información Para esclarecer con todos Ustedes recuerden Que pueden ampliarlo A través de www.globovision.com Y es que el Banco Central De Venezuela Registra inflación Del 27.9% En este mes de septiembre La inflación En el país Se aceleró En el mes de septiembre Se ubicó En 27.9% De acuerdo Con los datos Divulgados Este martes Por el Banco Central De Venezuela El último dato De inflación Informado por el emisor Fue el de julio En agosto Los precios Tuvieron una variación De 24.7% En la inflación Acumulada En nueve meses Un parto De 844.1% Según estas cifras Oficiales En febrero y marzo El gobierno Logró que los precios Bajaran Luego de una Parcial apertura Económica Que contempló La flexibilización De los controles Al sector privado Pero durante Gran parte De la cuarentena Al afrontar El COVID-19 Los precios Se han mantenido En el alza Con la excepción De julio Cuando hubo Una desaceleración De la tasa Que fue Un 19.6% En la inflación De septiembre Incidieron los aumentos De precios En las áreas De comunicaciones Y educación De acuerdo Con la información Oficial Confirmada Por el Banco Central De Venezuela Y Reuters Así que bueno Toda esta información La pueden seguir Desarrollando A través de nuestro Portal web www.globovision.com Entonces ya lo saben Con esta información Con todo esto Recuerden que estamos En semana de flexibilización Cuídese 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 Sé que parecemos Barajitas repetidas Lo digo en muchas oportunidades Pero salga con su tapabocas Con su También Este antibacterial Para evitar contagios Y si no es necesario Entonces no salga Recuerden que muchas veces Podemos nosotros Estar asintomáticos Pero El problema no es uno Es cuando uno Le hace daño Al que está Al lado En la casa En el edificio Imagínense Eso es lo más importante Esta canción Es hermosa También Vamos a seguir Con Luis Enrique Joseito Que está activo En el audio Y esta es una canción Muy bonita Y que me gusta mucho Porque es autobiografía Y habla así De esa esencia De esas personas Que de pronto Por la diáspora Les ha tocado Vivirse De un lugar al otro Entonces Disfrútenla Y quédense con nosotros Porque esto es El Solidario En la televisión venezolana